Un espectáculo astronómico se vivió el pasado 16 de marzo en el espacio tronador del Teatro del Lago de Frutillar, hasta donde llegaron más de 800 personas entre niños, jóvenes y adultos. Travesía Estelar cautivó al público familiar de la región de Los Lagos. El evento, organizado por el proyecto asociativo regional Explora con ICIT Los Lagos, ejecutado por la Universidad de Los Lagos, contó con la participación especial del Astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017, Guido Garay, quien presentó una charla ¿Dónde y cómo se forman las estrellas?, acompañada de una macro proyección audiovisual que simulaba un viaje por el universo acompañado de música ambiental. La divulgación científica es clave incluso para nosotros los científicos porque a través que divulgando la ciencia es que podemos tener más posibilidades de que se nos apoye, que la ciencia apoye, o sea que el país apoye la investigación porque la gente va a decirle bueno, ¿dónde están la gente que me quiere explicar? y todo eso. Los diferentes mecanismos y modos de asignar recursos para los científicos requieren divulgación, por eso mismo, para que la gente esté cerca de donde están recastando sus recursos y la gente quiere, quiere saber ciencia, quiere saber conocimiento. Los investigadores, los científicos tienen hoy día esta necesidad de tener que salir a comunicar lo que hacen, una para que la comunidad, el país en completo entienda que nuestro país necesita de ciencia y de innovación y tecnología para salir al desarrollo y también porque a ellos hoy día les hace mucho sentido la necesidad también de que más gente se interese en trabajar en ciencia y es necesario mostrarle a la gente que los científicos son personas comunes y normales como cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede llegar, cualquier niño que se apasione por la ciencia y la tecnología puede llegar a ser un gran investigador. Por su parte, una de las asistentes, Susi Hermosilla, agradeció la instancia como una oportunidad para unir a la familia y fomentar a los niños el interés por la ciencia. Hoy en día tenemos una inversión muy baja en ciencia como país, tenemos que hacer los esfuerzos como Estado para poder poner la ciencia en el tope y obviamente el tema de la astronomía, que tenemos los pilares fundamentales para hacerlo, tenemos territorio óptimo para eso, hay que sacarle provecho. Hay que destacar que el evento se realizó en conmemoración del Día Nacional de la Astronomía y contó con la colaboración de la Universidad de los Lagos y Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en los Lagos, la empresa de servicios sanitarios ESAL y la ilustre Municipalidad de Frutillar.